Bienvenidos a noticias 24 7 informa de inmediato pasamos a las noticias para esta hora el gobernador alejandro garcía padilla convirtió hoy en ley el proyecto del senado 12 10 que enmienda varios artículos del código penal de puerto rico los cambios a la medida tienen como finalidad incentivar la rehabilitación de la persona convicta disponer de medidas alternas a la reclusión en delitos de severidad intermedia y ampliar la discreción judicial la nueva legislación no enmendó las penas de reclusión de los delitos de agresión sexual incesto secuestro de menores robo domiciliario posesión y distribución de pornografía infantil privación ilegal de custodia y asesinato en segundo grado de otra parte mañana 6 de enero día de los tres reyes magos wpr celebra su aniversario número 57 por ello honramos a nuestro público con dos producciones del director puertorriqueño luis molina casanova hoy a las 7 y 30 de la noche usted podrá disfrutar del estreno de la cajita vacía y mañana a las 9 de la noche de cuentos para despertar franca macho nos dice más son 57 años de la fundación de las emisoras del pueblo de puerto rico y uno de sus empleados que elaboró como técnico en el departamento de ingeniería continuó en ascenso profesional hasta llegar a convertirse en profesor y cineasta trabajos suyos que se presentan en wpr es una historia de las muchas que don abelardo díaz alfaro dejó en la historia de los niños de los campos de puerto rico más o menos para la década de los 40 y parte de los 50 y ese sueño de la llegada de los reyes magos ahí vamos a notar nosotros como este con la pobreza que había en esos años seguían los niños teniendo y siguen teniendo verdad la ilusión con la única diferencia de que ellos sabían que los reyes estaban pobres en aquella ocasión y que le iban a traer algo pues más módico es una larga trayectoria la de molina casanova que con humildad enseña a todos sus experiencias profesionales con el toque humano sensible de la creatividad como su trabajo de director en la película la guagua aérea una unidad de propósitos entre técnicos y artistas en un solo espíritu del que también surge la película cuentos para despertar que se presentará a las 9 de la noche del día 6 de enero con guión original de eneida molina vamos a ver en cuentos para despertar una película donde la figura presente presente y la figura principal lo es el propio abelardo díaz al faro fue un homenaje que le quisimos hacer nosotros a don abelardo y trata la la vida y la obra de él dentro de esa película vamos a conocer varios cuentos como el rosco que es uno de los cuentos tradicionales de abelardo don fruto torres entre otros dos producciones locales en una excelente programación de las emisoras del pueblo puertorriqueño hoy puerto rico tv desde san juan franca macho noticias 24 7 informa y hoy en chequeate el doctor fran actor nos ofrece consejos para controlar las porciones de cara las octavitas y el nuevo año veamos las navidades en borinquen no sólo llegan hasta casi la mitad de enero también son sinónimos de calorías al por mayor lejos de recomendarte que te obtengas del arroz con gandules lechón y morcilla en chequeate hablamos de control de porciones somos humanos y cuando llevamos un régimen de alimentación muy estricto la tentación de salirnos de la dieta es mayor y cuando finalmente lo hacemos es en grande por el contrario si manejamos las porciones es mayor la posibilidad de éxito por ejemplo si es una cena o almuerzo servido divide inmediatamente el plato a la mitad y sólo consume una de las mitades si es buffet antes de servirte analiza cuáles son las opciones y qué es lo que más te gusta date tu gustito pero en cantidades moderadas otra estrategia particularmente para los entre meses y los postres es compartir un plato con tu pareja o acompañante antes de salir merienda así no tendrás tanta hambre y tendrás el control para ver estas y otras noticias visita nuestra página noticia 24 7 punto pr y síganos en nuestras redes sociales en facebook y twitter buenas tardes y